Eres un imbécil, Amaru. ¿Ah, sí? ¿Y tú qué vive entonces, Mayra? Tranquilo, 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 tranquilo. Amaru, ven, por favor. Este huevón que se la daba del mejor amigo de Íñigo Larra andaba Lacho con su polola y se la agarró la noche de su accidente. Por eso mi hermano se ahogó borracho. Amaru, vamos. ¡Por eso se emborrachó, Mayra! ¡Vamos, Amaru! Yo me voy a ir a entrenar. Sí, yo también tengo que ir a entrenar. Después nos vemos, compadre. ¿Por qué, Mayra? ¿Por qué se lo dijiste? No podía mentirle, Felipe. A él no. No dejes que nada te desconcentre, que nada te perjudique, por favor. ¿Pero por qué me dice esto usted? Yo pensé que lo único que quería era que a mí me echaran de este rancho. Estás tan equivocado. Tú sabes que... fui yo la que encontró a tu hermano aquí en esta piscina. Me sentí tan culpable. No supe qué hacer, no supe cómo ayudarlo. Entonces que estés tú aquí es como una segunda oportunidad para mí. ¿Me entiendes? Así que no te voy a dejar solo. Yo, después de esa noche, supe que no solo te quería, supe que estaba enamorado de ti. Felipe, esa noche fue espantosa. A lo mejor de verdad tú y yo provocamos la muerte del Íñigo. ¿Cómo ha decido una cuestión así? No entiendo. Es que la mano tiene razón. El Íñigo nos tiene que haber visto y pensó que todas sus sospechas eran ciertas. Por eso se fue un borrachar. No, Mayra. Íñigo era un borracho mucho antes de lo nuestro, ¿ok? El Diego me contó lo que están haciendo a mis espaldas y quiero saber por qué. ¿Qué hay entre ustedes? Nada, Trini. No le hagáis caso si el Diego está pudo dando jugo. Mentira. Ustedes se quieren. El Diego los escuchó. No, Trini. Nada que ver. Sí, me están utilizando de pantalla frente a la señorita Julieta para que no los cache. Para no perder tu pega, ¿cierto? Para eso me hiciste gancho con el Seba, para cubrir tu romance con un deportista, ¿es eso? Trini, ya te dije que na' que vero. Te lo juro, mira. Te lo juro por mí, mamita. Ya sabes que más Seba llegó la hora de decir la verdad. ¿Qué? No, no. Sí, habla y tú hablo yo. ¡Parte sinvergüenza! Pero Lore, no. Sí, voy a hablar yo. No. Lo que no sé es que con el Seba somos hermanos. Así que en esa andamos, cabrito, ¿eh? Brigida la cuestión, ¿eh? Nunca creí que la Mayra estuviera con ese chanta. El loco diciendo que era el mejor amigo de mi hermano, ¿eh? Hay que ser muy carerra. Yo te dije que ese compadre no era tela, te lo dije. Bueno, ¿y la Mayra? Anda por las mismas. Por eso los dos andan siempre juntos, pobre. A mí sabés que me parecía raro, pero nunca creí que anduviera en la turbia, por loco. Y yo confiando en ella. Qué idiota, loco. ¿Sabés qué? No me gustaría estar en tu vellejo. ¿Qué hay que hacer ahora? Voy a seguir los consejos de la Julieta, voy a entrenar como enfermo y me voy a convertir en el mejor nadador de este país. No quiero saber nunca más de la Mayra. Frecha, para mí esa mina está muerta. Muerta, bro. Mira. Lorena Isabel, Tapia López. Mira. Sebastián Andrés, Tapia López. Así que son hermanos. ¿Y tú decís que vivía en la dehesa para dártelas de cuico? Bueno, para que veáis lo tonto que puede ser un hombre. Ya sabés que no pelees más. ¿Hermanos o no? Los dos me engañaron. Imagínese lo que va a decir mi papá cuando se entere de todo esto. De eso es lo peor. Y a ti te va a querer matar. Natalia, yo te he echado mucho de veno. ¿En serio? Sí. ¿Y tú me echabas de veno o no? Bueno, sí, igual. Como que, no sé, uno se acostumbra. Natalia, yo quiero volver contigo. Me hace mucha falta. ¿Quiere volver conmigo? Me pone muy feliz que mi atleta saque en la cresta trabajando. ¿O sea que usted haría cualquier cosa que yo le pida? Lo que sea. Los buenos ejemplos, hay que premiarlo. Bacán. Porque entonces quiero que me inscriba en una competencia que no está en mi programa carrera. Oye, Flecha, pero acuérdate, no podés ir recargar tu calendario. Sí, sí, pero es que es una competencia que yo quiero correr, po. Además que usted dijo que haría cualquier cosa por ayudarme. A ver, ¿y cuál es ese campeonato? Quiero que me inscriba en Atlanta para el próximo fin de semana. Raro que la Maru haya desaparecido tanto rato ayer, ¿eh? ¿Tú supiste que salió al rancho? Eso me dijo la Julieta. Ah, la Julieta lo sabe. ¿Y no hizo nada? Felipe, no te voy a permitir que le hagáis daño a la Maru. Ya, ha sufrido bastante. Por favor, deja las cosas como están, ¿qué? Ya, ya, ya. Tranquila. No pienso decir nada, pero igual me gustaría que no te preocuparas tanto por ese imbécil. La Maru Lara no es ninguna víctima. El cabrito también se las trae. ¿Por qué decís eso? Bueno, porque ayer apenas se enteró de lo nuestro. Salió corriendo. Acostarse con su ex. Emilia. ¿De dónde sacaste eso? Bueno, es que sin querer a la pasada vi un mensaje que la Emilia le envió al celular de a Maru. Se acostaron ayer cuando la Maru desapareció por varias horas, ¿te acuerdas? Ay, no puedo creer que se había acostado con ella porque se enojó conmigo. Bueno, pues créelo. Es idiota, no te quiere. Felipe, no te habrás confundido. ¿Vos no me dijiste que viste un mensaje a la pasada? Bueno, mira, si no me crees, anda y pregúntaselo a él. Oye, pero Atlanta no es un campeonato tan importante. Pero es que yo quiero correrlo, por mayor Soto. Además que usted siempre ha dicho que cuando uno ve a los atletas correr allá, uno aprende mucho, ¿ah? ¿Cómo sabe si se puede gestionar a dar una invitación por ahí, ¿ah? Atlanta, ¿ah? Sí, po. Oye, supongo que esto no tiene que ver con que Soledad Llávar esté allá, ¿no? Bueno, ¿y si tiene que ver qué tanto, ah? O sea, que esa era la cuica que te gustaba. ¿Ah? Oye, Flecha, te volviste loco, hombre. Es la hija de don Ambrosio. Pero, profe, pues, si la cuchara no se fijan que embombea, po, ¿ah? Oye, Flecha, si don Ambrosio se da cuenta, te va a echar de aquí. Se acabó la beca, se acabó el Romeo en los 100 metros planos. No sé, pero ¿qué quiere que le haga, ah? Oye, yo no quiero perder a mi mejor atleta, ¿ya? Lo que pasa es que usted nunca se ha enamorado. Eso es lo que pasa. No, no es eso. Lo que pasa es que tú tienes que buscar a una niña como tú, sencilla, humilde, con ganas de trabajar. Pero usted dijo que iba a hacer lo que fuera por ayudarme. Me ha sacado la cresta trabajando. Flecha, perdóname, pero eso, no lo puedo hacer. Néstor, ¿de verdad querés que volvamos? Sí, obvio. Si no, no te lo estaría pidiendo, ¿cachai? Bueno, pero no podemos hacer como si nunca hubiésemos peleado, pues, Néstor. O sea, el último tiempo fue súper heavy. Además, tú me pediste que termináramos. Bueno, pero es que yo pensé que podía olvidarme de ti. ¿Y? Y no pude, o sea, no todo el día pensando en ti, ¿cachai? Como un tonto, como un perno. Te quiero bien, Néstor. Yo también te quiero, Néstor, pero ¿cómo vamos a volver si tu papá no te deja? ¿Qué, acaso ya no te importa Néstor? ¿Qué onda si tu viejo te pilla? No, de verdad que yo no quiero eso. O sea, me da demasiada lata. Bueno, pero no hablé tú de mí a Paola, ya. Yo sé. Eso dijémoslo para después. Lo único que quiero es estar contigo, ya. Te doy un beso. ¿Estamos juntos de nuevo? Sí. Amaru. Señorita Julieta. ¿A qué hora empieza tu entrenamiento? En 15 minutos más. Ah, perfecto. Te quiero hacer un examen de doble. ¿A mí? ¿Por qué? ¿Por qué no? Tú conoces las reglas. Te puedo hacer un examen cuando quieras. Sí, 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 pero me hizo uno la semana pasada. A ver, ¿hay algún problema en que te haga un examen? No, ninguno. Pero quiero saber por qué estás desconfiando tanto de mí. No estoy desconfiando por el contrario. Te estoy cuidando. Quiero que estés siempre en óptimas condiciones. Sano y concentrado. Así que prepárate porque te voy a hacer exámenes toda la semana. Ya, vamos. ¿Qué onda, Lamaru? ¿Dónde se lo llevan? Examen de doping, pues, compadre. A cualquiera le toca. ¿Otra vez? Ya, pues, Trini, no puedes seguir enojando conmigo si yo soy tu amiga. Mira, tú no eres mi amiga. Las amigas no engañan como tú me engañaste a mí. Pero si yo te dije que fue por motivos de fuerza mayor, ¿te imaginas yo hubiera perdido la pega? Oye, no puedes ser tan fea y tan indiferente así como si no tuvieras sentimientos. Oye, Trini, ¿sabes qué? Te desconozco. Mira, yo te desconozco a ti. Tú eres mi amiga, ¿cachai? Pero tú y tu hermano son unos tantas de lo peor. Unos impostores, unos mentirosos, peor que la película. No, 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 amiga, por favor, perdóname. Por favor, perdónanos. No los perdones, menos a tu hermano que es un fresco. Pero si mi hermano no es un fresco, es súper buen gallo. Si incluso hasta se ensariñaba mucho contigo si es cuestión de mirarle la cara cuando te ve. Mira, no me importa y no le creo, ¿cachai? Se pone los todos a la punta del cerro y tú, por favor, no me hables más. Mira, que no te pienso dirigir la palabra, ¿ya? Chavito nomás. ¿Sabís qué? Tenís toda la razón. Yo no puedo seguir haciendo esto, así que voy a ir donde la Julieta y le voy a contar todo. ¿Cómo? Que le voy a decir la verdad. Aunque eso signifique quedarme sin trabajo y aunque también signifique echar al agua el sebaco. Si total, por mentiroso le pasa. No te creo que vaya a hacer eso. Ah, ¿no? Acompáñame si queréis vos. ¿Qué pasa? ¿Me tenés miedo? ¿Miedo? ¿Miedo por qué, Mayra? A ver, ¿sabís lo que tengo? Asco. Yo te doy asco. ¿Por qué? ¿Y tú qué mierda harías, Maru? Si apenas discutís conmigo te voy a acostar con tu ex. Señorita Julieta, necesito hablar con usted. Se trata de algo grave. Ay, no, no me asuste, por favor, más problemas no. ¿Qué pasa? Bueno, yo no creo hacerle daño a nadie, pero no me quedo otra y tengo que echarle al agua. ¿A quién? ¿Qué? ¿De qué hablo, mujer? ¡Siete, señorita Julieta, diecisiete! Yo las conté al final de la cancha. ¿Diecisiete qué? No estoy entendiendo nada. Por favor, explíquenme. No le has contado nada todavía, ¿cierto? Lo que pasa es que encontré diecisiete colillas de cigarro. La Lorena las encontró y yo las recogí. ¿Y sabe dónde? En la cancha del tetismo. Imagínese. Uy, pero eso es muy grave. Con razón estabas tan preocupada. ¿Y cuándo pasó esto? Eh, bueno, o sea... Mire, hace como media hora, señorita Julieta. Lo que pasa es que con la Lorena no vamos mucho a ese sector, pero de ahora en adelante vamos a ir siempre. Sí, sí, claro. Vamos a ir siempre. Todos los días si es necesario. O sea, por favor, vayan siempre porque esto es muy grave. O sea, hay un grupo de deportistas que solo pasan fumando y eso no puede ser. Las felicito a ustedes, ¿eh? Estuvieron muy bien. Sobre todo a ti, Lorena. Permiso. ¿Pero por qué hiciste eso, Trini? Sí, porque no quería que te echaran, po. Y aunque fuiste chueca conmigo, igual yo cacho que puedo confiar en el tipo. ¡Ay, la cana, amiga! Ahora solamente tenés que perdonar al Ceballos. Yo estoy segura que te lo guste de mi hermano. No, Lorena. Contigo buena onda. Pero de tu hermano no quiero saber nada de nada, ¿estamos? ¿Cómo supiste eso? ¿Entonces es cierto? ¿Me estáis espiando, Mayra? No, no. Pero es que las noticias vuelan. Bueno, entonces dime cómo mierda supiste eso. ¡Eso es lo mismo! Amaro, aquí lo único que importa es lo barça que vi. En la mañana me juraba de amor eterno y en la tarde se estaban acostando con otra. Y me decís que yo soy una mina que da asco. ¿Y tú querías entonces a un machito? Pero si así se tratan las minas como vos, Mayra. Sin ningún respeto. Mira, pendeja, si no querés que te insultes, evita encontrarte conmigo, ¿ok? ¡Suéltame! Amaro, tú no tenías respeto por nadie. Ni siquiera por esa pobre mina. La usaste para vengarte de mí. Que yo usé a la Emilia para vengarme de ti. No te di tanta importancia, Mayra. Eres una pendeja rica, eso es todo. Eres rica, sí. Pero nada más. Qué bueno que no me acosté contigo. Quiero saber que por lo menos me acosté con minas que valen la pena. ¡Fuerza! ¡Bien! Por ahí va. Muy bien, Jason. Muy bien. Vamos, Betzabe. Vamos, niña. Vamos, niña. ¡Rechazo! ¡Arriba! ¡Arriba! Ya, eso está... No, no está bien. No está bien. Tenemos problemas con la caída. No me pasen los hombros. Ya lo hablamos ya. Profes, no entiendo. Los hombros. Los hombros van en una línea con mis muñecas. No los tengo que pasar. Tengo que llegar recto, recto. Eso es. Voy a pedir las manos. A ver. Lo muestro yo una vez y después ustedes lo hacen. ¿Lo va a hacer usted, profe? Sí, solo para mostrarlo. Mira. Fíjense. Fíjense cómo llego recto al trampolín. ¡Daniel! Aló, Emilia. Amaro. ¡Qué sorpresa! Adivina lo que estoy haciendo. Emilia, escúchame. ¿Tú le contaste a alguien lo que pasó entre nosotros los dos ayer, sí o no? ¿Cómo? Dime la verdad, porfa. ¿Pero para qué te voy a mentir? Es obvio que no le he contado a nadie. No soy tan loca como para andar ventilando nuestras cosas. ¿Por qué me preguntás y eso? Bueno, porque alguien lo supo. No sé cómo ni por qué, pero lo supieron. ¿Terminaste con tu examen de doping? Sí, sí, voy. Vamos, al agua, rápido. Emilia, tengo que seguir entrenando. Hablamos después, ¿ya? Pero, Amaro, no me terminaste de contar. Bueno, te cuento después. Un beso. Chao. ¿Pero, mujer, qué te pasa, por Dios? Disculpa, de verdad, disculpa. ¿Pero cómo que disculpa? No podés venir a gritar así. Estoy entrenando. Sí, sí, pero es que me dio terror. Era un santo, mujer. Por Dios, les estoy enseñando. Pero es peligroso. Daniel, por favor. ¿Viniste a ver a la Amaro? Sí. ¿Algún problema? No. Supongo que te doy cuenta de lo que está pasando, ¿no? Perdona, pero yo no tengo nada que ver contigo. Permiso. Emilia, entiende, el Amaro te está usando. ¿Pero Don? Ayer estaba conmigo y ahora resulta que está contigo. Sí, está conmigo y te advierto que no voy a permitir que te volváis a acercar a él. ¿Te quedó claro? No pretendía volver a acercarme a él. Sí, seguro. De todas maneras, el Amaro no quiere saber nada de ti. Para él, tú estás muerta, Mayra. Ahora, si tú estás picada porque nosotros volvimos, bueno, ese ya no es mi problema. Emilia, tú estás confundida. Ahí no estás entendiendo lo que está pasando. ¿Que yo estoy confundida? ¿No serás tú la que anda dando jugo? Pero, por favor, entiende. Nadie se puede desenamorar de un día para otro. Y eso es lo que está haciendo el Amaro contigo. Te está utilizando, te está diciendo cosas. ¿Y el Amaro me está utilizando a mí? Pero si nosotros tenemos una historia juntos, Mayra. No es una cosa a la pasada como contigo. Nosotros nos queremos. Oye, no me tratís como si yo me hubiese metido en la relación de ustedes dos. Cuando yo conocí al Amaro, ustedes ya no estaban juntos. No, nos estábamos dando un tiempo. Pero ahora volvimos. Punto. Emilia, yo solamente estoy tratando de advertirte. Pero, ¿sabes qué? Haz lo que queráis. ¿De verdad tú crees que el Amaro estaba enamorado de ti? Porque a mí me dijo que se había arrepentido de haberse calentado contigo. Entregué tu inscripción para Atlanta. ¿Cómo? Pero no se había ido negativo hace un ratito nomás. Sí, sí, bueno, pero lo estuve pensando mejor y tú lo mereces más que nadie. ¿Me estás hablando en serio, Mayor Soto? En serio, Flecha. Tú eres un ejemplo para todos esos jóvenes que están parados en las esquinas sin hacer nada. Pero, ¿qué fue lo que le hizo cambiar tu opinión? ¿Sabes lo que pasa? Nadie te tiene que mirar en menos. Lo que tengas que hacer, hazlo bien. Gánate todas esas medallas. ¡Bacal! Usted es lo máximo, Mayor Soto. Se pasó, ¿verdad? Gracias. ¿Quién es? Ya, pues no me moleste que estoy estudiando. Obvio que soy yo, postrini. ¿Cómo no me cacháis si tengo el manso de perfume? Todos me cachan desde lejos. Nada de lo mismo. Vení a hablarte otra cosa. Mira, trini, lo que hay entre tú y yo no lo podemos perder. Es que entre tú y yo no hay nada. ¿Cómo que no? Pues yo te gusto, postrini. Yo te gusto y por eso no me vas a acusar, ¿no es cierto? ¿Y? ¿Cómo vas, Ebololeo? Súper rico, ven ya aquí. Qué bueno, pues cabrito, porque nosotros dos ya hablamos, ya, pues. Sí, sí. Entonces te queda claro lo que puede pasar con estas dos manos si te pasáis para la punta, ¿no? Sí, por supuesto. Bien. No le podís contar a nadie que te... Mira, ¿sabís qué? Yo ya hablé con la Lorena y no voy a decir nada, pero contigo no quiero ni una cuestión. Pero, ¿no te citáis conmigo tanto modo de ahí? No. No sé, igual te gusto, ¿no? No, Seba, no me gustáis. A mí me carga el hombre con esa mecha y pasaba a colonia más encima. Además, te creí, no sé, tan rico y no eres nada muy especial, fíjate, o sea, te creí al Felipe, pero tú... No. Oye, Emilia, ¿y tú? ¿Qué hacías acá? ¿Cómo estás? Bien. Estoy tratando de ubicar a la Maru, pero aquí no hay nadie que atienda. ¿Tú no sabes dónde está la oficina de la administradora? Estás con la persona correcta. Ven para acá. Ven, acompáñame. Oye, pero no se supone que primero hay que... Tranquila, eso es pura burocracia, oye. Oye, todo esto me contaron que volviste con el Amaru, ¿cierto? Sí, pero ¿cómo subiste? Bueno, porque aquí todo el mundo se cuenta todo. Como no tienen nada mejor que hacer, ¿tú cachai? Pues seguramente el Amaru le contó el Flecha y el Flecha lo se conía a todos los demás. Pero en todo caso, me alegro mucho por ustedes, te felicito. Se ven tan bonitos juntos, además. Gracias. Oye, ¿tú sabés si el Amaru está en su pieza o no? Oye, ya te dije que yo te voy a ayudar. Y no solo con eso, oye. Siempre que se trate de que tú y el Amaru estén juntos, yo voy a estar ahí. ¿Ya? Porque eso es lo que tú quieres, ¿verdad? Que estén juntos por mucho tiempo. ¿Cómo? No te entiendo. A ver, seamos sinceros y pongamos este asunto en palabras simples. Tú con el Amaru y yo con la Mayra. Y así todos somos felices y contentos. ¿Qué te parece? ¿Me dijeron que querías hablar conmigo? Enance, ¿puedes saber por qué mierda inscribiste al Flecha en la competencia de Atlanta? ¿Pero cuál es el problema, Ambroso? Oye, perdona que te tutee, pero tú me pidiste que sí lo hiciera. Tú me dijiste que yo tenía total autonomía para enviar mis atletas a donde yo quisiera. Bueno, ese es un torneo menor. Bueno, pero un menor, pero está bien para empezar a fogearse internacionalmente. Atlanta está bien para el Flecha. Bueno, si fuera por eso lo podrías haber enviado a cualquier otra parte. En este momento debe haber 10.000 torneos como ese. Por ejemplo, Lyon, Francia. Mira, no sé por qué tenía que ser Atlanta justamente, pues. Perdóname, Ambroso, pero no te estoy entendiendo. Atlanta ofrece pagarnos los viáticos, el hospedaje y tú quieres que lo envíe a Lyon. Por favor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué especial tiene que vaya el Flecha a Atlanta? ¿Qué pasa con eso? ¿Ah? Lo que pasa es que que allá está mi hija. Sí, pero ¿qué tiene que ver tu hija con el picante Flecha? ¿O tiene algo que ver? Ah, sería una sorpresa. ¿Cómo se te ocurre? Por Dios, hermano, hombre. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Tengo derecho a informarle, ¿no? Sí, hombre. Sí, por supuesto. Usted es el director, yo soy un humilde servidor. Disculpa, Felipe, pero no te entiendo. A mí me gusta la Mayra. Ya, ¿y? ¿Y? Interesos comunes, Emilia. Piensa, ¿ah? El Amaro y la Mayra terminaron. Ya, y eso me alegra tanto a mí como a ti. Pero, ¿qué pasa si es que de repente nos descuidamos y el parcito tiene una recaída? No, no. Es que eso no va a pasar porque el Amaro no quiere ver a la Mayra ni en pintura. Yo tampoco entiendo cómo a ti te gusta esa mina, Felipe. Bueno, bueno, bueno. Cada uno con sus cosas, ¿ok? Lo importante es que nos mantengamos atentos con lo que pueda pasar. ¿Ya? Recuerda que yo comparto pieza con el Amaro. O sea, que todo lo que pasa ahí yo te lo puedo contar a ti y tú viceversa, ¿entiendes? No sé. No me quiero meter en problemas. A ver, mujer. Se trata de todo lo contrario, ¿ya? ¿No te has dado cuenta que cada vez que eso todo está junto es para puros problemas? Como que se hacen daño. ¿No te parece que es como rara esa pareja? Vigio. Ya. Entonces, dame tu celular. ¿Mueve? No, ocho. Ya. Conexión establecida, entonces, ¿ya? Ya. Ahora te voy a llevar donde tu Romeo. Se va a poner feliz cuando te vea, ¿ya? Eso sí, recuerda, no le digas a nadie que yo te ayude a entrar a la pieza. Es un secreto de los dos. Bueno. Vale. ¿Y? ¿Terminaste con el celular? Lo mandé a la punta del cerro. ¡Ay, qué buena, Trine! Porque yo igual me quería meter y todo, pero bien, tú solita ahí parándole el carro se darse. Ahora anda todo urgido porque mi papi lo amenazó. Es que tú te mereces un gallo que te quiera de verdad, ¿cachai? Que te cuide. No un piante como ese que anda puro dando jugo. Y yo siento que te quiero de verdad, ¿cachai? Y me encantaría volver contigo. Pero entiendo que no queráis nada con los hombres todavía porque, pucha, te han tocado puros pasteles. No, Diego, si no es por eso que yo no quiero estar contigo. Es por el copete. Ah, pero si eso no es pa' tanto. Sí, es pa' tanto porque te hace mal y tú eres un deportista. Bueno, yo por ti dejo el copete, Trine. Eso está por ver, sí. Sí, es verdad. Si yo cambié, si no gano el próximo campeonato me vieran de acá, cachai. No voy a tomar una gota. Voy a entrenar día y noche. Voy a ganar, ya voy a ver. Y el triunfo te lo voy a dedicar a ti. Tengo que ir a entrenar. Nos vemos, ¿ah? Cuídate. ¡Sorpresa! Oye, ¿qué estás haciendo acá? Esto es peligroso, Emilia. ¿La Julieta te dio permiso para entrar? No, pero igual entré para que veas de lo que soy capaz por ti. ¿No te molesta, no es cierto? No, ¿cómo me va a molestar? O sea, igual estoy un poco cansado del entrenamiento y tengo que entregar un trabajo de geografía para mañana y no lo he hecho. Ya, bueno, si no quiero quitarte mucho tiempo. Vine porque me dejaste preocupada. ¿Cómo es ese que aquí supieron que estuvimos juntos anoche? ¿Quién supo? ¿Cómo? Bueno, se supo nomás. No importa quién ni cómo, pero se supo, ¿ah? Bueno, igual no es tan grave, ¿no es cierto? O sea, ¿qué tiene que se sepa que volvimos? ¿Cómo? ¿Que volvimos? Sí. O sea, no, no es tan grave, pero... Pero ¿sabes qué? Yo creo que es mejor que te vayas ya ahora, Emilia, ¿ya? Porque esto es peligroso, nos pueden cachar, ¿ah? Hablamos después. Ya, 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 bueno, me voy, me voy. Te quiero. Sí, sé, linda, ya. Nos vemos. Ya. Chao. Chao. Mi amor, tengo una noticia que darte. ¿Qué se mató, mi amor? Es que es muy importante. Me estoy entrenando, wey. Me voy a Brasil contigo. ¿Qué? Sí. Mi mamá me compró un pasaje para que te acompañara. ¿En serio? ¿Vamos a poder estar juntos? Sí, mi amor, te voy a apoyar en todo. Mi amor, qué rico. Ya, pero ahora vayas que tengo que entrenar, ya. Ya. Faltan siete días para el combate. Ya, mi amor. Ya, vaya, vaya, vaya. Te quiero mucho. Yo también. Chao. Chao. Siete días, siete días. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuánto, cuánto hizo? Te superó. ¡Suscríbete al canal! Compadre, si oye, cuando vos queráis le ponía un poco más de color y ya va a parar o larras y ese loco no te llegan a los talones. Hay que pararse, ese weón no hay que pararlo. Ese weón no me va a ganar, viejo. Pero obvio que no, hermano, obvio que no. Oye, si es cosa que le pongáis un poco más de esfuerzo y estamos al otro lado. Es que yo creo que un poco más de esfuerzo no es suficiente, tapi. Voy a necesitar un poquito más de ayuda extra. ¿Vos cachai a qué me refiero, verdad? Sí, vos, ¿vos cachai? ¡Suscríbete al canal! ¡Dos, dos, tres, dos! ¡Vámonos! ¡Dos, tres! ¡Jó! ¡Suscríbete al canal! ¡Denseado que aprendí a no meterte conmigo, cagón! ¡Sata! 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 ¿Y cómo te fue con el viejo? Todavía nada. No tengo auspiciador, Felipe. Así de simple. No. No te creo. Sabes que no entiendo. No entiendo. ¿Cómo le dan tanta importancia a una nota de mierda que sale en una revista que nadie lee? No entiendo, Mayra. Bueno, yo sí entiendo, ¿sabes? Por mucho que me cueste, entiendo que a la gente le importe tanto la imagen y esas cosas. Al final son las reglas del mercado, ¿no? Sí, Mayra, pero tú eres la mejor. Es que tú eres la... ¿Cachai? Como que... Además, esas cosas se olvidan. Es cosa de tiempo nomás. ¡Sata! Sí. Bueno, ¿y le dijiste a tu papá? No, no. No lo he querido llamar. Tú sabes cómo son. No, si lo que tengo que hacer es encontrar la forma de seguir financiándome, Felipe. El problema es que es tan complicado porque tendría que trabajar. No, no, espérate un poco. Tú no vayas a trabajar, ¿ya? No vayas a trabajar para costearte más encima de tu implemento. Estudias y entrenas todo el día. ¿Cómo lo vayas a hacer? O sea, en ese caso yo te presto plata. Yo feliz. Tú estás loco, Felipe. Tú vives de tu beca. Bueno, pero mi beca es súper buena. Alcanza para los dos. Yo creo hasta que me sobra. ¿Y qué pasa si no consigo auspicio? ¿Qué pasa si no te puedo devolver la plata? Bueno, a mí me da lo mismo. Me da lo mismo. Podemos esperar. Yo no tengo ningún apuro. Es que a mí no me da lo mismo, Felipe. Es tu plata. Y yo quiero compartirla contigo. ¿O qué quieres? ¿Que me quede así, como si nada? ¿Como que te deje sola en todo esto? Yo no puedo. No puedo. En serio, te quiero demasiado. No te puedo dejar sola. Aire, a mí, a mí. Piénsalo, ¿ok? De verdad, yo voy a estar contigo siempre que tú me necesites. Tú sabes que sí, ¿verdad? Oye, tiran, 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 tiran. Hace una semana y media que no me pescáis ni en bajada. Es que ya te dije que no me gustáis. No te pongáis dura, pues, Trini. Oye, la otra vez te mandé saludos por la tele. ¿Y cuándo? Yo veo todas las tardes del programa y nunca me hay nombrado. ¿Cómo que cuándo? La otra vez, pues, dije, quiero mandar un saludo a una persona súper especial. Hice así con la mano. Esta té, Trini, es de Trini, vos. O sea, tú, Trini, té, ¿ah? Ya, soy más grupiento, más chanta. ¿Sabés qué? A mí me gusta ese morenito que baila en el programa. ¿Cómo se llama? Así que se ve como sencillo, así como de mi onda, ¿cachai? No como los cuicos del barrio alto. Tapia, no sigas sacando la vuelta y acosando a la señorita. Por favor, póngase a calentar, hombre. Aquí va a andar entrenándose. Usted es el único que le preocupa del flecha. ¿Qué pasa? Me va a hacer una escena de celo ahora. El flecha está donde está porque se lo merece, porque trabaja para eso. A la ondita. Ya me imagino al flecha tratando de que los gringos le entiendan. A esta hora tiene que estar llegando, Tranta. Y si usted quiere seguir sus pasos, es mejor que se ponga a calentar y no se arregle tanto el pelito, hombre. A ver, señorita, ya muevas, ¿eh, hombre? Dentro del camión yo quiero ser un cerdo picarón. Yo quiero ser... ¡Bien! Se me hincha el corazón. Muy bien. ¡Felicitaciones! Gracias, Manny, gracias. Bueno, bravo, Diego. Así se hace. Ah, cumpliste con lo que prometiste. Ah, yo le dije que no lo iba a defraudar. Bueno, ahora quiero que vamos a la oficina porque quiero que conozcas tu nueva situación en el rancho, ¿ok? ¡Vamos, ya! ¡Mirla, mi amor! Ya, ¿cómo les fue? Mamá, yo no me acuerdo. Soy lo peor. ¿Cómo que es lo peor? Ya, no te castigues. Mira, van a haber montones de otras competencias. Además, tú eres muy bueno. Te voy a hacer bueno. ¡Uy, mi amor! Mira quién te vino a ver. ¿Qué onda? Flequita, ¿te estáis grubiendo estos gringos con carita de leche? ¿Flecha? ¿Qué estoy haciendo acá? Es que no lo puedo creer. Aquí estoy por, Flequita. Después de doce horas de vuelo, ¿qué talca? No, es que te juro que esto es demasiado frío. O sea, pero es que... ¿Por qué estáis acá? Sí, ¿a qué va a hacer? ¿Para competir? ¿No voy a pegarme el medio y piquearte la cara? No, pues nunca tan pollo erudo. No, es obvio que no. Así que, te has visitado. ¡Buenas felicidades! ¿Estás de Chile? Discúlpame, Flequita, pero como que no te alcanzo a leer los subtítulos. ¡Ay, Flecha! Te está preguntando si eres de Chile. Sí, sí, él es de Chile. Él es el mejor. Ya, te dejo que sigáis chateando mejor con tu amigo gringo, ¿eh? Yo me transformo ya a la pieza a ordenar mis cositas. Oye, de repente, ¿podríamos juntarnos más tarde? Ya, pues, igual podría ser, ¿ah? Tengo que hacer hartas cosas, pero... ¿Dónde nos podríamos juntar tú así? No sé, de repente, ¿en la piscina te tinca? Ya, pues, ¿en la piscina entonces en cuánto rato más? ¿Media hora? ¿Te parece bien? Ya, pues, ¿media hora entonces, ah? ¡Chabela! ¡Chablín gringo es! ¡Dubai! Más fome que chugar un claustro gringo. ¿Quién es? ¡Hermano, se me quedó una venda allá adentro! Seba. ¿Sí? ¿Estás solo? Sí. Pasa, pasa. ¡Qué hombre, lo vean! ¡Pasa, pide! Loco, lo vaya a hacer. Felipe, no me digas, weón. Cállate, 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 por favor. ¿Querés que me cachen? Cállate. Hermano, hermano, no te metáis anabólicos, loco. Si te pillan, te echan. Vieja, vos sabés que yo tengo tanto en la corte. Tranquilo, hombre. No, hermano. El Yabar no te va a perdonar una cuestión así por más buena que te tenga, loco. Felipe, te vas a afunar. Te vas a afunar. Si te hacen el doping, no hay quien te salve. Es que yo no creo que a mí me hagan doping. La Julieta está demasiado ocupada haciéndole exámenes a la Maru. Pero eso no quita que te lo puedan hacer a ti, hermano. Bueno, me voy a arriesgar. Con un poco de suerte. Rosa, piola. Hermano, hermano. Esto no es para ti. Vuelve y bueno, loco. Vuelve y el mejor, ¿cachai? Esto lo haces para ganarle a la Maru, ¿no es cierto? Ya, si se sabe que ándate, por favor, ándate. No estaría un poco obsesionado con este loco. Ándate, por favor. Ni que acanto. Yo no voy a dejar que te metáis esa cuestión. ¡Ándate! Veo que te importó mucho lo del embargo de la casa, ¿ah? Te preocupan las cosas de tu familia, ¿ah? Ya, nosotros lo vamos a dejar solitos, ¿ya? Ya, vamos, gordita. Un chiquito, un chiquito. Papá, ¿por qué se pone así, por favor? Pero cómo te fuiste con una polola al campeonato, por gallo. Pero si me fue a dar apoyo nomás, papá. ¿Y te sirvió el apoyo? ¿Y yo? ¿Ah? Papá, ¿usted cree que yo me dejé perder? ¿Por qué cree que estoy tan triste, ah? ¿Usted sabe lo que significan hacer medallas para nosotros, vos viejo? Mira, ¿sabés qué más, cabrito? Yo tiré la togalla contigo. Haz lo que queráis. Si querés pololear, pololea. Si querés volver a tus clases de matemática, de lenguaje, toda esa porquería que no te sirve de nada, hazlo, hazlo, hazlo. ¿Pero sabés qué más, cabrito? Yo no voy a estar en la casa cuando tú llegues y te enfrentes a tu mamá para decirle que te farreaste todo lo que te dimos con tanto sacrificio, ¿me entendiste? Oye, pero qué deficiencia, loco. Felicitaciones, weón, te pasaste. Pura calidad, por manitada, ¿qué me dices? Oye, ¿y los brasileros qué onda? Brigios, ¿no? Brasileros, argentinos, colombianos, ecuatorianos, todos en el bolsillo viejo. Buena, ¿y ahora tenís tu top? ¿Ah? ¿Qué era lo que necesitabais, po? ¿Ahora a disfrutar de los privilegios, po, viejito? Sí, po. Igual esta cuestión es canalla, ¿eh? Me tuve que cagar al Néstor para ganar. ¿Y quedó muy bajado el loco? Sí, po. Si de hecho como que no he podido disfrutar el triunfo como quería. Bueno, Diego, pero vos hiciste lo que teníais que hacer. Vos necesitabais tu top, si no, para la casa. Sí. No, po. Cierto. ¿Y usted? ¿Listo para clasificar para baldías? En eso estábamos, loco. Sí, güey. Vamos a traer uno de eso, ¿ah? De eso. ¿Y con la Mayra? ¿Se arreglaron? No, esa cuestión no tiene arreglo, loco. Y ahora para ponerle la guinda a la torta, la Emilia me está puro joteando. ¿Tu ex? ¿Te sigue joteando ahí? Sí. Lo que pasa es que el otro día, loco, tuvimos como una recaída, ¿cachai? Y ahora ya piensa que volvimos. ¿Y vos? ¿Ahí? Le tiene que aclarar la película, ¿ah? Y lo antes posible. Sí, no hay que dar otra, loco. Bueno, ¿tu entrenador fue el que me sopló todo? Pues, ah, las marcas, los implementos, dónde conseguirlos, pero igual revísalos tú, porque yo no cacho nada, mi amor. Ya, dele. Felipe, yo no puedo aceptar esto. Pero, ¿por qué? Si ya lo hablamos, ya no empecéis. Sí, lo hablamos, yo te dije que no. Mayra, yo puedo hacerlo, ¿entiendes? Quiero hacerlo. Oye, no quiero que la falta de auspicio perjudique tu carrera. Además, no soportaría que te fueres de acá, no lo podría soportar, entiéndelo. Felipe, es que esto es carísimo, yo no lo puedo aceptar. Qué bacán. Entonces, ¿qué hago con todo esto? Dime, ¿que lo voto o lo guardo por una fiesta de disfraces? ¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? Déjame quererte. No te pido nada a cambio. Ay, Felipe, es que si no me pides nada a cambio, yo no sé cómo voy a hacer para pagarte todo lo que haces por mí. Mayra, ¿no te das cuenta que tú eres la que me dais fuerzas para seguir logrando cosas? Yo voy a seguir siendo top, solo para darme el lujo de ayudarte siempre que lo necesité. Felipe, nunca nadie me había querido como tú. ¿Cómo te fue? Tú lo conoces, lo vimos de siempre. ¿Y nosotros? ¿Nosotros qué? ¿Vas a terminar de nuevo? Me quedo claro. No, 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 mi amor, mi amor. Yo no voy a terminar contigo, mi amor. Mi viejo me tiene chato, que se vaya a la mierda. Parece que estáis muy ocupada. Si querés, yo vuelvo más tarde. Igual tengo que ir a hacer otras cosas, confirmar horario, ir a ver la pista. Bueno, ando a hacer tus cosas, no más flechas. Total, tú viniste a competir. Ya, pues. Entonces, si querés, paso un ratito más. Ya, pues. En un ratito más nos vemos entonces. Ya, pues. Ahí nos estamos viendo. Ya, pues. Más rato. Más rato. Estoy chato que me chantajeé emocionalmente. Estoy chato que me diga que soy un perdedor, que se vaya a la mierda. Mi amor, nunca te había escuchado hablar así. Pero es que siento pena, pues, mi amor. Si fui yo el que perdí, no él, ¿cachai? Soy yo el que salí antes de la mañana a entrenar. Soy yo el que come comida especial. Soy yo el que no carretea con los amigos por hacer deporte. Y él, él nada, pues, si él no valora esto. Mi amor, ni siquiera se acordó que mañana es mi cumpleaños. ¿Cómo querés que me sienta? O sea, mi amor, sí sé, pero... Mañana lo vamos a celebrar. No tengo ganas de celebrar nada. Bueno, pero es que eso lo estás diciendo ahora. Porque está ya chacado, ¿ya? Mañana vamos a hacer un carrete entretenido. Y para el próximo torneo te ponés las pilas. Eso es lo que me falta. Ponerme las pilas con mi deporte si no estoy frito. Ya, pero ahora cambia la carita, ¿ya? Tenés una razón para estar contento. Mañana vais a ser un año más viejo. Ay, te eché de menos, mi flaquita linda. Ay, yo también te echaba tanto de menos, Flecha. Te juro que me gustáis tanto. Oye, ¿y no te importa que yo sea picante? Ay, loco, me encanta que sea y picante. A mí me encanta que sea y una cuica odiosa. Esto es bacán. Ay, Flecha, parece que estuviera soñando. Te juro que no puedo creer que esté acá. Es que así soy yo, po. Cuando se me mete algo en la cabeza, no me lo saca nadie. Te quiero, picante, te quiero. Sí, yo te quiero a ti, mi cuquita odiosa. Oye, Lore, Lore, Lore. ¿Sabía que era llegar la trina al colegio? Oye, sí, pero si es para seguir molestándola y cargoseándola, olvídalo, ¿ya? Entiende, Diego, que la trina ahora está con el ceba, ¿cachai? O sea, mejor dicho, están a punta de pisar el palito, así que fregaste nomás, po. Bueno, y lo tuyo con el ceba ya no va más. Oye, si nunca hubo nada. Entiende que fueron puras ideas tuyas. ¿Cómo puede ser tan duro de mollera? El ceba es simpático y punto. Además que él no es para mí. Bueno, para la trina tampoco, po. Si la trina se merece un gallo que la quiera, que la cuide, que piense en ella las 24 horas del día. Ah, ya, pues así como tú. Bueno, ¿sabía a qué hora llega o no? Oye, ¿y eso se lo vais a regalar a la trina? Primerísimo, primer lugar. Me lo traje a Brasil, ¿eh? ¿Qué tal? Si yo soy para acá. ¿En serio, Diego? Es que sabés qué te pasaste. Te juro que si a mí un niño me regala algo así, te juro que me muero, de verdad. Es súper lindo, chiquitito, pero súper lindo. ¿En serio te gusta? O sea, obvio que sí. Vos, Diego, si alguien te regala un trofeo, es como si te regalara su corazón, ¿cachai? Algo que le costó ganarse con mucho esfuerzo, desde lo más profundo de su alma. Te juro así, pero te lo juro por mi mami, que si a mí me regalara algo así, yo me derrito en tres tiempos y me muero tres veces. O sea, no es para tanto tampoco. O sea, tampoco no es así como mucho. Pero igual está lindo. Chao. Permiso. Buenos días, don Ambrosio. Ah, Natalia. Natalia, mira, lo mío y lo de tu madre ya se terminó. Yo no quiero seguir hablando de ese tema, ¿ok? Es que yo no vengo a hablar de eso. Vengo a pedirle una autorización. Ah, bueno, entonces pasa, pasa. Siéntate. Te escucho. Es para celebrar un cumpleaños del Néstor, mi pololo. Es que él ha estado un poquitito achacado con lo del torneo y, no sé, me gustaría celebrarlo para subirle el ánimo. Bueno, mira, no sé qué decirte. Pero si sería una cosa chiquitita, además. Usted sabe que nosotros nos portamos bien. Sí, lo sé, pero lamentablemente no voy a dar autorización para celebrar nada. ¿Qué? Ni mucho menos el cumpleaños de ese imbécil. Oye, ¿estás segura que no te vas a meter en atado en el colegio por haberte arrancado? No, si hasta ahora tengo educación física. Y a mí me carga hacer deporte. Tú no estás ni ahí conmigo, ¿cierto? ¿Qué? ¿Y por qué me decís eso, Emilia? ¿Qué onda? Porque se te nota. Incluso la Mayra me lo dijo. ¿Qué te dijo la Mayra? Que tú me estabas ahí usando para sacarte la rabia que tenía ahí con ella. ¿Es verdad eso? ¿Por eso fuiste a acostarte conmigo? ¿Por eso fuiste a acostarte conmigo?